Con gran ánimo y sentido de la responsabilidad, es como niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil 2015, que este año se rige bajo el mensaje, por un México con justicia y paz, tu opinión también cuenta. Al entrevistar a los participantes de dicha consulta, esto fue lo que opinaron. Bueno, pues me gustó mucho porque pues así es como si yo pudiera votar y yo decido, bueno no decido, pero sí digo lo que quiero, que sea en México, que sea mejor, que me decía qué es lo que yo quería mejor en México sobre la corrupción y eso, esas preguntas las que me tardé más y hay unas que están fáciles. Sí, porque me preguntó que en quién pediría ayuda si yo tuviera un problema o algo así, decía militares o policías y yo le puse que los policías o en mi familia, sí, esos sí, sí, están fáciles. Que me gustó mucho, de las opiniones que podríamos poner para que se mejorara nuestro país. Pues bien, que tomen los derechos de los niños para que también podamos opinar. Pues fue bueno que los niños sí hayamos votado, porque sí tenemos derecho a votar y obviamente no solo los adultos podemos, también todos los niños podemos. Pues porque ya pueden permitir los niños que voten por alguien que sea responsable y que saque adelante a México. Pues está bien porque así sabemos la opinión de lo que nosotros queremos acerca de que podemos mejorar. Sí, pues es muy importante tanto para los adultos como para nosotros saber las opiniones de los gobernantes que quieren sobre nosotros. Está padre. Que si me caigo, ¿quién me levanta o quién me respeta? Los maestros, mis amigos, todos. Algunos pequeñines alzaron la voz y hablaron acerca de sus peticiones y aprovecharon este espacio para invitar a otros niños a que también voten. Y claro, mostraron su pulgar presumiendo su participación. Pues así de la seguridad, como que no hay mucha, así mucha seguridad para todas las personas. Que deberían que todos los niños los manden a las escuelas y que los papás sean responsables con los niños. Que ya no haya pobreza y que tampoco haya violencia. De que cumplan lo que dicen. Sí, que es lo que quieren por México. Yo les invito a que voten. Pues que voten. Sí, también los voy a invitar para que vengan a votar. También, sí, para que decían. Reportó para El Calor Político TV, María Viveros.